Sucede que a través de las redes sociales, como Facebook, Twitter, Whatsapp, se está convocando a las personas para saquear tiendas departamentales, con el pretexto de que el gobierno no nos puede dejar sin comer, no nos pueden dejar a la deriva. Se están organizando las personas para ir a saquear centros comerciales, pero los muy cabrones no están llevándose alimentos, se están llevando pantallas, se están llevando playstations, se están llevando xbox, se están llevando refrigeradores, se están llevando el dinero de las cajas, o sea no mames, cuarentena, crisis, es el momento ideal para ir a saquear. Entonces, esto es algo muy muy mala onda, de hecho vi un video, creo que fue en Tecama, Estado de México, en donde unos cabrones agarran una camioneta y la estrellan en la puerta de un centro comercial y atropellan a la señora de limpieza, no mames, o sea, por una pantalla se están saliendo a que la policía los vale, a que se contagien de coronavirus, o sea, ¿qué pasa? Y es el país en donde yo vivo, me da pena, da pena ajena, de verdad, o sea, es como cuando hace unos días chocó un trailer que llevaba reces, en la carretera chocó un accidente, las yatas patinaron y el trailer se volteó, y los pobladores del lugar, los cabrones, en lugar de ir a auxiliar al conductor, al chofer del trailer, a ver en qué ayudaban, fueron y se empezaron a robar las reces, y además, habían unas que estaban tiradas en el piso de la carretera por el choque, se lastimaron, y se bajaban las personas del carro con machetes a descuartizar a los animales y llevárselos por pedazos, o sea, bien chicos, pues déjenme de sus opiniones, sus puntos de vista, yo soy Alfredo Mata, disculpen por este video así, tan exaltado, pero es que caramba, o sea, es algo que la verdad molesta, o sea, sí molesta, enoja. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!